A minutos de que llegara a la Casa Blanca, como el nuevo presidente constitucional de los Estados Unidos, Joe Biden enviará al Congreso Federal de su país, para evaluación, debate y votación, un proyecto de ley para modernizar las leyes migratorias. Bautizada como el Acta de Ciudadanía Estadounidense 2021, el proyecto de ley de Biden buscará regularizar al estatus de residencia de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos, y establece un nuevo sistema de responsabilidad en seguridad fronteriza. La oficina de prensa de la Casa Blanca de Biden adelantó a los medios de comunicación el resumen del proyecto de ley que enfatiza que además de regularizar su estatus de residencia y laboral, los migrantes beneficiados eventualmente podrán obtener la ciudadanía estadounidense. El plan de Biden permite a los inmigrantes beneficiados aplicar por el estatus de residencia temporal que les permite solicitar la residencia permanente después de cinco años si pasan el examen de antecedentes penales y se demuestra que han pagado impuestos. Para el caso de los soñadores, Dreamers, los inmigrantes traídos a los Estados Unidos como indocumentados cuando eran menores de edad y los trabajadores agrícolas son de inmediato calificados para solicitar la residencia permanente. MBM Noticias